Y dime lo que pasa conmigo, viví un castigo, que me va, ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí como dejarme ir Mi mundo gira así, alrededor de ti, yo no me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salgo de acrán, caigo en correr, y vuelvo a pisar, la piedra que pise Y mi corazón se guarde a partir, que no soy lo peor, que el que no tiene a mí